WIPR Televisión está nuevamente por su cuadrante regular en el canal 6.1. El huracán María destrozó la torre principal de transmisión de nuestras emisoras, pero nos dio más fuerza para seguir adelante y trabajar por ti. Por eso, nuestro equipo de ingenieros no descansó hasta tener restablecida nuestra señal. Sintoniza nuevamente tu programación favorita por el 6.1. En WIPR Televisión estamos trabajando para ti.